Ya la chispa, es un paletón de llave Y nada hay que ver, es que viva Y yo, cuando me da un pico Baby, me da un pico Susurrando, pero me da un mal Que allí vivía yo Y en todo el supo a llorar Y en miles de gotitas llorar Me dará la que espera Es que viva la gracia Que se me da una piedra